Algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abra en dos. Yo te quiero dar, algo de corazón, iremos a festejar, hasta que el mundo se abra en dos. ¡Gracias! Y bien amigos de Rabona, estamos aquí en la pulpería de Cacho de Catarina, tenemos el río Luján ahí detrás nuestro, con todo el verde de la primavera, como se ve, el río que no está alto, está bajo, está bueno, un día precioso aquí. Y hacemos la presentación de este programa de Rabona, con la vuelta a Ciudad de Mercedes, con autos como este, por ejemplo, autos tuñados, autos antiguos, autos de carrera, cupecitas, bueno, y un montón de otros más que les vamos a estar mostrando a ustedes en el transcurso de estos días. Camina un poquito conmigo por acá, lo vamos a mostrar, ya que es el primer auto, lo vamos a mostrar por adentro, está una belleza, viene una preciosidad, este es Tudebaker, ¿eh? Miren ustedes, cómo está preparado, los pedales, todo, impresionante, los tapizados, fíjense los tapizados, mi amigo, miren cómo está. Bueno, esta es Tudebaker, que ya vamos a estar conversando con el dueño de este vehículo. Y así comienza el programa de Rabona, por supuesto, desde el primer vehículo están citados muchos más de otras marcas, modelos, diseños, de los que a ustedes les guste. Así que en un ratito volvemos. Bien, y continuando aquí, comenzando con la ronda de notas, estamos con el propietario de este bellísimo vehículo, Tudebaker. En mi pueblo había dos, nada más, porque tenía Tudebaker en esa época tenía plata. Había dos, nada más. ¿Cómo se llama? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, soy Enzo Rossini, de la ciudad de Rojas. Rojas, se llegó hasta Mercedes para esta vuelta a la ciudad de Mercedes. Bueno, están llegando los organizadores, andaban buscando la Virgen y demás. Dígame una cosa, ¿hace mucho que la tiene? Y hace aproximadamente cinco años que la compré. Bueno, la compré toda desarmada y la fui armando de a poco, me llevó más o menos dos años restaurarla. ¿Se consiguen las cosas? No, no, lo que pasa es que esta camioneta estuvo 40 años parada. ¡Apa! Y tenía todo, no estaba picada en ningún lado, tenía todas las... ¿Eran buenos los de antes? Sí, sí, tiene una chapa espectacular y tenía todas las insignias, los paragolpes, todo. Así que se restauró, pero se mandó a cromar y eso. ¿Quién mete, mano? ¿Usted solo? Y yo, un poco mi hijo y algunas cosas hago hacer también. ¿Quién lo pelotea? ¿Usted solo? Sí, sí, casi siempre. No lo prestamos. Al hijo ese se la presto. Al hijo, por ahí. Sí. Se lo merece. Sí. No, no, me ayuda bastante porque no solamente tengo este auto, sino tengo algunos otros que estoy restaurando y otros. ¿Te dedica a eso usted o es para usted? No, yo soy, es como un vicio que tengo nomás, soy, me dedico a otra cosa, soy transportista, pero bueno, tengo unos 6, 7 vehículos de estos antiguos, algunos un poco más modernos, otros más viejos. Y bueno, en los tiempos libres, digamos que no tengo trabajo, me dedico a hacer cosas a los autos. O sea que estás siempre ocupado. Siempre ocupado. En mi casa no estoy, me voy al galpón y me pongo a reparar y todo lo que pueda hacer le hago. ¿Qué más le gusta? ¿Tocar el chasis adentro, el motor? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Bueno, ahí ahora estamos armando otra camioneta, una Fargo 38, que le cambiamos el motor. Fargo. Sí, Fargo. Le cambiamos el motor, estamos haciendo la chapa, estamos haciendo el escape, pintura, un poco de todo. Y bueno, hay que rebuscársela como uno puede, porque para hacerlo, hacer todo, cuesta mucho dinero. Pero vemos que se da maña. Sí, sí, bastante, bastante. Y a veces hay algún muchacho también que me ayuda, a veces algunas cosas más delicadas, como pintar eso, pinta al otro muchacho. ¿Participa de todo este tipo de encuentros? Sí, 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 sí. Voy a los encuentros que puedo, voy a veces por cuestiones de trabajo, uno no puede ir a todos. Pero bueno, también organizamos ahí en Rojas, que casamente fue el fin de semana pasado, un encuentro de Hop Rock muy grande, que lo hacemos todos los años, de los cuales soy organizador. Y bueno, a todos los encuentros que los invitan, vamos, a veces también dispongo de una Chevy, una Coupe Chevy, y vamos a los encuentros Chevrolet, que ahora tenemos uno en este mes de octubre en Rojas, tenemos un encuentro nacional de Chevrolet, así que ahí vamos a estar. Bueno, muy bien, bienvenido a Mercedes, muchas gracias. Y la última, ¿el color rojo por algo? El color rojo es un color que me gusta mucho, y como de fábrica esa camioneta vino roja, la pinté roja, pero bueno, con un rojo más moderno. Pero es un color rojo que me encanta, sí. Porque así venía. Sí, así venía de fábrica roja, pero por supuesto que no con esta pintura. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la nota. No, por favor. Seguimos. Seguimos. Pulpería de Cacho de Catarina, acá se firmó la película Don Segundo Sombra. Fijate, hacerme imágenes por allá, por favor. Gente cantando con la guitarra, primer plano. Carteles antiguos. Salame con el lado, por supuesto. Y un montón de cosas que... Ahí está Cacho en el medio, enfócamelo. Al lado del sombrerito. Bien. Tenemos algunas imágenes, hacerme un paneo, por favor. Ahí el señor ya está haciendo una... Aquí estamos viendo, la pulpería. Ahí está. Aquí está. Tus rechitos dormidos, yo sé que un día despertarán Pañuelito celeste, que Pancho Díaz solía llevar Prendidito a su cuello, por esas costas del Paraná Prendidito a su cuello, por esas costas del Paraná Canoita que pasas, rumbo pa' la ciudad Y aguas arriba un día, tras la esperanza de ir a llevar Aguas arriba un día, tras la esperanza de ir a llevar Un mal ruido Guarda Ahí va, ahí va, ahí va, haciendo señas con el pulgar para arriba Diego Maru, acá está con nosotros, sale un Dodge a toda marcha ¿Cómo está esto? Estoy totalmente loco porque estoy... ¿Traspirado? Sí, tratando de ordenarlo y aparte quiero tratar de cumplir con el horario Allá por el frente hay un lugarcito lindo de pastito para poder... Sí, no, pero ya estamos armando la cámara Para salir Hola, Marcito ¿Cuántos tenemos? ¿Nos cuántos? No sé, no los conté No, contaste, pero más o menos una idea Al final ¿Que venían? No, nadie me había confirmado Nadie me había confirmado Un montón, ¿eh? Gracias a Dios, sí, los vamos a ir al mando para poder... ¿Estuvo esta mañana? Bien, estuvo re lindo en el museo, la verdad que estuvo muy bien La verdad que estuvo todo muy, muy, muy lindo Ahí siguen llegando autos Este, bueno, realmente se está montando gente Por eso los voy a terminar de ordenar así Estamos unizados hermosos Pero te espero en la catedral, ¿no? Para la catedral Vamos para la catedral después Dale, seguimos Nosotros mientras tanto vamos a hacer alguna cosita acá La imagen de la Virgen, no sé si pudiste hacer algún primer plano Acá tenemos otra Estudebaker esta ¿Sí? Que es un modelo anterior todavía Que no es camioneta, era auto Muy, muy, muy linda Muy bien preparada Fíjate la cubierta que tiene Nueva, ¿eh? Así que, bueno Veremos qué es lo que ocurre Están organizando Está la policía de tránsito Hay mucha gente mirando Bueno, vamos a ver Vamos a ver A ver de qué lado se van a ubicar Allá está el Dodge que veíamos hace un ratito Haciendo bastante ruedas Allá llega un Falcon muy lindo, mirá Allá lejos llega un Falcon muy lindo Bueno, vamos a ver si podemos Vamos para allá Cortá un cachito Vamos a ver si podemos hablar con la señora del Dodge Explota, que explota mi corazón Un BW Gol Ahí hay otra Estudebaker Ya se están alineando todos los competidores Decimos así O los de la vuelta Ahí, bueno, bueno Hay mucho movimiento Peugeot 404 Mirá Bicicleta Mirá que linda Chevrolet Mirá que linda Chevrolet Hermosa Está flojita de colores Hermosa Hermosa El pastito Está cortadito Si, si no, nos subimos Bueno Acá está la señora Acá está el hombre ¿Qué auto es este, che? ¿Un qué? Ah, Estudebaker también, che Estudebaker Mirá A ver, enfocámelo de acá Vamos a hacer una nota de este lado Se está comiendo una empanada el hombre Acá, che Pastel Ah, pastelito No lo veía Una pulpería ¿Qué tal, eh? Muy rico, muy rico ¿Dónde sacó este bicho? Este bicho está en mi familia hace 50 años Era de mi viejo ¿Y lo mantiene usted? Lo mantengo yo Lo hemos restaurado Y hoy integramos el capítulo latinoamericano Del Club Estudebaker de Estados Unidos Todos los que estamos acá Somos representantes del club Del capítulo americano Del Club Estudebaker ¿Y va a todos los eventos? Trato de ir a todos los eventos Así que estamos un placer De venir acá a Mercedes Que nos reciben también cada vez que venimos Bueno ¿De dónde es? Somos de Capital Federal Hay muchas que son de La Plata De Berillo Hay gente que ha venido de Rojas Todos con las pick-ups Las famosas pick-ups Estudebaker Que se armaban acá en Argentina Y algunos otros autos que son americanos ¿Alguna vez lo probó en una recta? Camina ¿Cuánto? Sí, camina Lo siento No, 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 no Sí, caminaba mucho Pero bueno, eso hay que acomodarle mucho A la tapa Hay que acomodarle muchas cosas Para que se hagan lo siguiente ¿Está estándar? Estándar Absolutamente estándar ¿Está bonita, no? V8, palanca al volante Dirección hidráulica original V8 V8 No gasta nada Gasta poco porque se usa poco Nada más que por eso ¿Cómo se llama, joven? Toribio ¿Cómo se llama? Toribio ¿Hincha de qué auto de carrera? V8, V8, V8 Torino Chevrolet ¿Usted, señor? También, Chevrolet del Chivo ¿Nombre? Pedro Bortabur Bueno, muchas gracias por estar en Mercedes Nos vemos Hermoso esto, hermoso, hermoso La Estudebaker Vamos para allá Vamos a hacer Ahí está el El titular de la Chevrolet Señor, molestese por acá, por favor Enfocame en esta belleza A pesar de no ser de la marca Es hermosa ¿Cómo no va a ser de la marca? Es hermosa ¿Nombre? Cristian Cardoso ¿De dónde? De acá de Mercedes ¿De qué barrio? San Martín ¿Dónde estaba esta que no la habíamos visto nunca? Y la saco poca ¿Sí, no? Sí, poca vez ¿Quién la hace? Y mecánicamente Yo y Cuando se puede, algún mecánico ¿Y maneja únicamente usted o la presta? No, no la presta, no Bien, pedo Mi hijo tiene eso, por ejemplo Él es de él Y este es mío Lo mío, mío ¿Y alguna señora, una señorita que maneja? Manejaba Antes Tampoco esta Tampoco Me parece perfecto Muy bien, ¿no? Sí El clásico no No, no, esto no se toca Los clásicos, clásicos ¿Qué querés? Te compramos un Mercedes nuevo Pero esto no se toca No, no, no Yo me quedo con el fierro viejo A ver, vamos a preguntar a la señora A ver, qué opina la señora A ver, para La ha manejado Ha manejado ¿Qué opina de la prohibición de manejar? No, si se la uso ¿Se la roba? No, no se la robo ¿Se la pide? Se la pido Se hizo al duro, al cohete Se hizo al duro, nomás Para hacerse el malo Imagino que es hincha de Chevrolet Fanática de Chevrolet ¿Y del turismo de carretera? ¿De quién lo mira? Sí, vamos al turismo de carretera Van también Vamos Mañana en una carretera Mañana está la pedrera Sí, vi la clasificación Sí, pero no fuimos para cumplir con Con Diego Con la localía ¿Quién gana mañana el turismo de carretera? Esperemos que Canapino Canapino, hoy ha hecho mejor tiempo Esperemos que Canapino Nosotros somos muy hinchas de Ledesma De color identifica Sí, pero somos muy fanáticos de Ledesma Sí, sí, yo también Y eso que no soy de la marca Pero Ledesma es el mejor piloto ¿Marca Ledesma? Sí, puede ser ¿Hortelli también? Hortelli también Sí Pero bueno, es así el automovilismo Es una de las actividades más lindas que hay Porque no hay problema Es la más sana, me parece La más sana, ¿no? La más familiar Nosotros vamos todos Los cinco Es medio lejos, ¿no? Hemos ido a San Luis Hemos ido a la de Neuquén En Centenario O sea, la distancia ¿A dónde se dedica? Cuando hay dinero en el bolsillo para viajar, sí ¿Su nombre? Lorena ¿El barrio me dijo? San Martín San Martín Bueno, un saludo a todo el barrio Y que siga con los fierros Y que siga con los fierros ¿Sabe algo de mecánica? No No Usted se sienta y anda Yo me siento y lo básico Pero regla lo que sabe Para eso está el hijo y el marido Perfecto, gracias Nos vamos Seguimos acá Acá está toda la gente Mostrar Este es el hijo Que no le prestan la camioneta A este La señorita ¿Qué función cumple? Usted es la novia de él Sí ¿Y hincha de qué marca? Tiene que ser Ah, tiene que ser No puede Para venir Bueno, acá hay un problema ¿Y si esa no era? No, iba a ser, se hacía Sí No era de ningún rubro Me hicieron de Chevrolet ¿Ninguna marca? No ¿Te vino bien? Sí Igual me gusta de Chevrolet ¿Puede mentira y la regla? Sí, dice para quedar bien Sí Pues yo me acuerdo Hicimos una nota una vez Decía que era Ford Se va caminando Se va bien, ¿no? Sí, se va caminando Duerme afuera Se ríen Ah, bueno, bueno Che, que la pasen lindo Está muy bonito Gracias, muchas gracias Nos vemos Por acá, por favor Mira, esta era una máquina Turismo mejorado Y ganaba siempre El duelo Peugeot Y el Fiat 1500 Así es ¿Se acuerda? Sí, era la pelea Peugeot Y Fiat 1500 Y Coupé Fiat ¿Y la Coupé después de la 125? Sí, sí ¿De dónde? De acá de Mercedes ¿Barrio? 33,820 ¿La Amistad? Centro Capaz, ¿eh? Si le erro por una cuadra Bueno, ¿hace mucho que lo tiene? Un año ¿Y lo está acomodando? Está, está acomodado Ya está ¿Lindo? ¿Viaja con este? Sí, sí, lo anda Anda bien, ¿eh? Y anda bien, sí Sí, sí Anda bien Fiel Y estando cuidado Además, ha sido un auto Que no ha sido manoseado O sea, un auto poco usado A lo largo de su tiempo ¿Mete mano usted nomás? No, no, no Por el momento Nada He hecho nada Porque lo compré así Como estaba Y así está lindo Sí, sí Y así me quedo Me alegro mucho Bueno, un buen recuerdo Tenemos un Torino Un Torino Un Falcon Spring Un SP Un SP Se van, ¿eh? Se van, se van, se van Se van, se van, se van Señor Adiós, señor Un saludo a los muchachos también Pusieron en marcha Escuché los ruidos Una acelerada Una acelerada, ¿eh? Vamos Vamos Sentí 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 Aceleran los motores Se va a alargar la ciudad La vuelta Ciudad de Mercedes ¿Qué lindo está el Toro? Se habrán hecho historia Bueno, hay una larga cola De automóviles Y allá adelante Ya sale la policía Está saliendo la policía Nosotros nos quedamos acá Para mirar A ver cómo se desempeña esto Va a salir La caravana Los vamos ahí Enfocando a todos Bueno, aquellos Los veremos cuando llegan Bueno, seguimos acá Esperando que larguen la La largada simbólica Hay muchos autos Están llegando más Todavía medio tarde Ahí se van, ¿eh? Se va la caravana Se va Tocando bocina La caravana No arranca el Peugeot Bandera negra Se largó Ahí se va el Se va el El 4K Está re lindo el 4K ese Arrancó el Peugeot Adiós, señor Saludó el señor también Ahí va pasando Adiós, chicos Les sacamos fotos Adiós, la Chevrolet Saluda, la Chevrolet Ahí viene Mirá qué lindo El Fía este Saludan los muchachos Esto Otro Ford Acá tenemos Más Ford, señores Bien, acá viene Un Peugeot 406, ¿no? Y acá viene Qué lindo que está este, che Y acá viene La Estudio de Bacar Creo que es la más linda La más linda Ahí nos tocan bocina Los muchachos Saludan con el dedo Foto Ahí va la foto Ahí viene la otra Estudio de Bacar Sentí Eso, eso Métale patas Ahí viene la otra Que hicimos la nota Atrás viene otra La Estudio de Bacar Bocina rara Tiene la Estudio de Bacar Le seguimos sacando fotos A todos Muchos fora y acá Muchos fora y acá Mirá eso, mirá Mirá, mirá Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Está esperando Hacer diseño Que acelere Acá Ahí se va Lo alien también Va Todos rugen Los motores Hay algunos autos Nuevos también Que acompañan Le vamos a sacar Fotos a todos Porque la gente Que participa Merece Que ser vista Y ahí atrás Viene la Virgen Que van a terminar En la Catedral Primero van a pasar Por el San Patricio Ahora pasan Por la Iglesia Van a pasar Por la Iglesia De Sí, y de la cárcel También Saludan Los chicos Que llevan La Virgen Ahí vemos La Virgen De la Merced Se están yendo Ahí pasa La señora En bicicleta También hay bicicleta Acá Vienen las chicas Estamos filmando Adiós las chicas Saludan las chicas Ahí atrás Acá vienen saludando También Enfócame Que saludan Ahí las chicas Hay otra Que saluda Acá la señora Adiós señora Bien Nos están saludando Todos Una cosa es loco Como logramos Saludos acá Adiós Ahí vienen Todas las pibas Con el Peugeot Saludan las pibas Con el Peugeot La estamos filmando Se tiraron abajo Pasa el último Se instruen Que va despacito Le van a sacar fotos También Saludan Y ahí se van Y allá van Lejos ya Vamos a cerrar La cámara Señor Nos vamos yendo Para la Catedral Tranquilito Nomás porque Hasta que den la vuelta Tenemos Más o menos 40 minutos Cumplí tus sueños Con crédito argentino Llévate hasta 70 mil pesos En el acto A sola firma Y en cuotas fijas Crédito argentino Te da una mano Laboratorio óptico Subigaray Es Profesionalismo Tecnología Seguridad Y la mejor atención En calle 20 Número 707 Laboratorio óptico Subigaray Protege tus ojos Chacralas Chacralas Chancle Es el lugar perfecto Empresas, cumpleaños, casamientos Y lo que vos quieras festejar Acceso mejorado A 7 kilómetros De la ciudad Sector de cocinas Asadores Parrillas Y toda la frescura De la naturaleza Buen gusto Calidad Precios Y buena atención En Simona Las mejores marcas En ropa Para damas y caballeros Calzados Carteras Y mucho más Simes Somos una marca nacional Con presencia en el mercado Desde 1971 Y con franquicias autorizadas A lo largo y ancho De todo nuestro país A través de estos años Nuestra actividad principal Se fue modificando Dado que Inicialmente Era solamente La elaboración de soda Y en la actualidad Nuestros franquiciados Elaboran también Aguas Gaseosas Aguas saborizadas Simes Pureza bien protegida Restaurante campestre La nona inmaculada Especialistas en parrilla Mariscos y pastas Ah Eso sí Nos faltan Las abundantes picadas Las ensaladas a gusto Pescados Muchas variedades de pastas Con todas las salsas Amplio salón Y espacios Exteriores Para niños ¿Cómo te lo vas a perder? En Tomás Lofré Todo incluido Restaurante campestre La nona inmaculada En Compunet Tenemos el servicio técnico Que necesitas En todas las tecnologías Especialmente Reparamos Tablet Todos los accesorios Todas las marcas Nuevas y usadas El mejor precio En celulares Play 2 Play 3 Vení No dejes de visitarnos En Curva Calle 10 Entre 51 Y 53 Compunet Palabra mayor En tecnología Mamá No trabaja en el hogar Mamá es el hogar Este año Vení a Bringeri Y regalale Diversión celular LG K8 2017 Liberado 4.499 pesos Al contado O 18 cuotas De 399 pesos Bringeri Nos une la confianza Agencia oficial El Tate La de la suerte Todos los juegos De azar Sin duda La agencia Para ganar Vení Y jugá Ahora en su nueva dirección Calle 26 Casi Esquina 33 Roticería Old Chef Desde 1979 Sirviendo las más exigentes Mesas mercedinas Pastas caseras Pollo Carnes Sandwich de miga Empanadas Repostería Artesanal Y mucho más Solo llama al 423 020 Y lo llevamos a tu casa En Avenida 30 Casi Esquina 21 Te esperamos con la mejor atención Roticería Old Chef Sinónimo De higiene Y calidad Del campo a su mesa Frigorífico Costanzo Le ofrece Tradición Calidad Cantidad Higiene Y variedad En Lechones Cabritos Corderos Conejos Todos los cortes de cerdo Pollos Productos de granja Y la mejor atención Lo invitamos a conocer Nuestro excelente local En Mercedes Avenida 17 Entre 26 y 28 Frigorífico Costanzo Hasta hoy Necesitas una organización Para cuidar tus bienes Polesti Seguros Te brinda las mejores coberturas Acercate a Avenida 29 De Casi Esquina 38 Y dormí tranquilo Y ahora Cuidamos tu salud A través de Suite Medical Consulta Polesti Seguros Viene punteando Lizard Señores Viene Lizard Punteando Después le vamos a sacar Una foto Segundo Un Furat Tercero Un Falco Ahí está Vamos a sacarle foto A todos Viene un Farline También Mucho Fuera Adelante Ahí eh Acá Diego Maru Les tiramos A todos Lo que pasan Y todos Bien Todos después Acercándose Bien Bien Ahí viene La señora del Doge Acelerando Ahí el Doge La señora del Doge Suena algo Suena Suena A ver Empuja Empuja Opa Muy bien Estuvieron Estuvieron Clasificando Estuvieron Estuvieron Clasificando Los muchachos 12.500 Mirá Un 12.500 ¿Qué te parece? Eh Ahí viene el Peugeot Mezclado Entre los punteros Qué gran Largada tuvimos Le ganó El Isar A todo Y el Forá También Viene el Forá De la Virgen De las Mercedes Y por eso Estamos realizando Esta caravana Especial Podemos Aplaudirla Aplaudimos A nuestra Santa Patrona Virgen De las Mercedes Que estuvo Recorriendo Con nosotros Las calles De nuestra Ciudad Y le pedimos Que se acerquen Vamos Cierren los autos Y acérquense Por favor Vamos Vamos a pedir Que se acerquen Muchachos Chicas Que fueron Parte De la caravana Que se acerquen Un ratito Acá Le pedimos También Al padre Federico Lagoa Que nos estuvo Acompañando En esta Vuelta Nos está Acompañando Aquí Qué hermosura Qué lindo Vengan Chicos Vengan Muchachos Después Miramos Los autos Vengan Hicimos Esta Caravana En honor A nuestra Santa Patrona Aquí está El padre Federico Lagoa Muchas gracias Padre Por permitir Por permitirnos Por permitirnos esto Con la imagen Por no decir Por no decir el país Pero bueno Al menos Rizal De pinto De verizo Es con una Una alegría Recibirlos En nuestra ciudad Y en estos días Donde Donde mañana Que viene pensando Un agradecimiento Un agradecimiento Un agradecimiento del padre Para nuestro Bueno Aquí estamos Con derrabona Con toda la gente Le vamos a sacar la foto A la gente A Castelli Muchas gracias Y ahora Vamos a iniciar Si A ver Quien quiere colaborar Quien quiere ser parte Para poder iniciar Vamos a correr ¿No? La imagen La Virgen Cabrito Lavana Se suma Venga Venga Si quiere Que se quiera sumar Lo puede hacer O acompañarla Dentro del tiempo Van a bajar La Virgen En este momento Están acomodando Vamos Estamos retratando El momento La excusa Son los autos La calidad Era homenajear Para ella Nuestra santa patrona Gracias A todos Gracias A toda la gente Que ha venido A acompañarnos De otras ciudades Ahí Alicida dice Que las flores Quedan Buenas ¿No? Seguimos aquí Están bajando La Virgen Ahí sube la imagen La imagen de la Virgen ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva! Ahí se va Se abren las puertas El honor de la ciudad de la ciudad de Mercedes Primero plano Primero plano Y después el señor Víctor De las Chancle Mirá el auto que tiene las chancle Mirá el auto que tiene las chancle ¿Vos imaginás? Hace una fiesta de novia Y te la llevan este Exactamente Es un poco la idea ¿Qué modelo es? Modelo 29 Forá Modelo 29 Forá Dijimos que no forá Pero modelo 29 29 Exacto ¿Es tuyo? ¿Hace mucho? Sí, sí Hace 10 años que la tengo La tenemos medio parada Y bueno Y ahora la activamos La pusimos en marcha Y bueno La estamos sacando Chastita de madera Exactamente Sí, con cajita de madera El dueño original Era auto La cortó Porque trabajaba en el campo Y le hizo cajita de madera Para poder llevar las herramientas Decime Las ruedas son originales Todo original Sí, sí, sí ¿Motor también? ¿Todo no está tocado? Todo no está tocado Todo original En 6 volt 6 volt Sí, sí Así es ¡Ah, bien, lindo! Se bancó toda la vuelta Perfecto Perfecto, sí Por suerte Sí, la estamos Esto está para la fiesta, ¿no? Está para la fiesta Chacra, las chancle Mirá lo que tenemos acá Lo enfocaste de frente Tiene el número 299 Que lo quiere jugar a la quinela 299 Los hermanos, quiere decir Así que ahí tenemos Muy bien Enforado 29 ¿No tocaste nada? No, no, no No se tocó nada Absolutamente ¿De la marcha y arranca? Así es Sí Qué barro Tiene como mil años esto 100 va a tener Faltan 10 para 100 11 Exactamente Sí, sí Se caña y camina Perfecto Vamos a ver si estos otros Que están acá Diento de 100 Exactamente ¿Cómo anda Chacra, las chancle? Bien, todo muy bien Oscar Todo muy bien Por suerte funcionando Cada día más La gente muy contenta Con el lugar Vuelven Así que eso es lo más importante Debe ser por la publicidad Seguro Y también Todo ayuda Todo suma Bueno Terminame la nota Con esa Inscripción Por favor No sabíamos que tenía esto Ahora lo vamos a agregar En la propaganda de la radio Que Chacra, las chancle Tiene un vehículo Espectacular Para un cumpleaños Un cachamiento Un cualquier cosa Exactamente Así estamos Ahí estamos Bueno Muchas gracias Víctor Bueno Oscar Gracias a ustedes Hasta cualquier momento Por supuesto Chacra, las chancle Mirá lo que encontramos acá No sabía Esta no la tenía Mirá Enfocámelo de vuelta Todo original Loco Hasta la patente original Sensacional La verdad que Una muy linda nota De Ford Por supuesto Pero está original ¿Vos sabés lo que tiene Un auto de 100 años Que está original y marche? Extraordinario Bueno y acá en Mercedes Tenemos varios No solo este Vamos a seguir nosotros Por ahí Vamos a ver Si encontramos Alguien más del automovilismo Creo tener alguna nota De automovilismo rápido Cortame un cachito Y ya venimos Oh no, no Seguí, seguí, seguí Seguí, seguí Acá viene un tipo Que quiero hablar con él Este tipo lo conozco Algo de automovilismo Sabe Más o menos No mucho ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien ¿Le gustan los fierros? Siempre está Metido entre los autos Yo tuve un poquito Más que ver Con lo de esta mañana Con el tema De Bueno No es este El club Estudio Báquer No, no Estos son autos de estándar Lástima que no hay Ninguna Coupé Turismo Y acá hay muchas Sí, hay Hay varias Lo que pasa Que bueno Hay algunas cuantas Que están guardaditas Por el tema económico Mucho gasto de Nasta ¿Viste? Pero bueno ¿Cómo estuvo esta mañana La Estudio Báquer? Bien Ahí Yo la verdad Que esperaba Que iba a haber Un auto De la década del 20 Pero bueno Está bien Muy lindo El recuerdo Para una marca Que fue Legendaria Porque en su momento Cuando corría París Janini Que le hemos puesto Gracias a Marcelo De Nápoles Y al Honorable Consejo Deliberante En el 2013 El nombre A la calle Ahí donde estaba El taller Se llama París Janini 24, 23, 25 Por ordenanza Municipal ¿No es cierto? Bueno Estudio Báquer Era como Después fue For y Chevrolet Para los argentinos Claro Era una marca Netamente ganadora Y bueno Se ha hecho un lindo Recuerdo Ahí en el Museo Míguez Y después Esta caravana Que propicia Sergio Marú Y un grupo Que bueno Que es muy lindo Porque tiene Autos de todo tipo Si bien son Autos de producción Es una actividad Más linda de la ciudad Claro Es algo así Pero bueno Lo que nos gustaría Es que en algún momento Podamos reflotar Aquellas Reediciones Valga la redundancia De las quinietas Media Mercedina Un sueño ¿No? Un sueño Claro De poder tener los autos Aunque sean Un rato Yo los entiendo A los muchachos Que es caro Que el auto gasta Pero no hagamos Una vuelta grande Demos una vuelta Una vueltita Demos una vueltita Por la ciudad Claro Vayamos al parque Vayamos a Nuestro querido Circuito Luis Bandoni Que ahí está esperando Como de costumbre Siempre falta algo Pero bueno Siempre estamos Un poquito más cerca ¿No? Alberto Azán Con quien estamos hablando Te agradecemos mucho Tenemos mucho trabajo Para hacer Vos estás siempre acá Me alegro que sigas Describiendo por automovilismo Siempre estamos Junto a las carreras De autos Y ahora Benjamín Mi hijo También está Sigue los mismos pasos Está transmitiendo Los rally Está haciendo Algo de fútbol También Y turismo de carretera No te pregunto nada Para no amargarte la tarde No, sí, sí Matías Rossi Hizo el 1 Así que Matías Rossi Matías Rossi ¿Con el Falco? Ah, sí Con el Falco Hizo el 1 Raro El mejor piloto argentino Sí Bueno, yo soy de Ford Pero soy en Cheledesma No, es muy bueno Cristian Gran muchacho Gran piloto A ese le da un punto de punto Y gana Chito también es muy bueno Hay varios Guernes me gusta Mariano Mariano Un capo Sí, Mariano Bueno Siempre larga último Claro, sí Porque se le ocurrió a Mazacán Pero bueno Igual llega décimo Con lo que pasó el año pasado Lamentablemente Mariano se equivocó Y lo pagó demasiado caro Pero en el autódromo Y en otra carrera Demostró que Larga último Mañana en este autódromo ¿Sabés cuánto va a pasar? En esta parva Y lo que pasa Que también acá Viste Es un circuito difícil Para pasar Pero bueno Uno mejor auto De la categoría Un avance Para el pueblo De San Luis ¿No? Sí, sí Por supuesto Muy lindo En Mazural Se hizo un autódromo Y una cancha de fútbol Hermoso Gracias A cualquier momento Y ojalá que nos veamos pronto Otra vez En alguna cena De Germán Di Maro Puede ser ¿No? Ojalá Enfocá el motor Enfocá el motor No Acá está el propietario ¿No? Bueno Dígame su nombre Por favor Rubén Russo De acá de Mercedes ¿Cuánto hace que tiene En el...? Cuatro años más o menos ¿Y le meten mano a usted? No, no, no Yo no tengo mi mecánico Todo, todo Ni chapa, nada No, no, no Pero fue el 90% Restaurado acá en Mercedes Todo restaurado acá Qué bueno, ¿no? Mercedes Todo restaurado acá Lo que viene Estamos en Navarro Dígame ¿Usted deja una foto En su casa? No, nunca Ese es un problema Ya después voy a parar Un poquito Porque no Lo que pasa Es que con las lluvias Se entusiasma Fueron atrasando Se fueron atrasando Por la lluvia Y ahora se juntaron Todos Los domingos No es costoso Mantener esto, ¿no? Mantenerlo no Lo que es costoso Es llegar a terminarlo Se consigue todo Pero en Capital Acá conseguí En Braga y otras cosas Pero Lo más lindo de todo Que está todo hecho El 90% en Mercedes Muy bien Eso es importantísimo Saberlo Porque alguno que quiere Un día hacer un autito Dice, bueno Le pregunto a este hombre Y él me dice ¿Dónde? Sí, sí Aparte conozco mucha gente Con este auto En el Club Elizal De Capital Federal Fui invitado a ir a La Plata Fui invitado a ir a Santa Fe Pero Son distancias muy largas Y No va andando Sino ahí para arriba Un trailer Y tenemos asegurado El vehículo y todo Porque vehículo, trailer y todo Porque si no No se puede circular Por supuesto Permítame Ahí viene la acelerada de guarda Ahí está Cualquiera Muchas gracias Bien, nos vamos Seguimos acá Hemos tenido la suerte De ver en marcha El Izar Espectacular Mirá, mirá Ese que linda Moderno Por supuesto Este Pero Tenemos un 206 Recontrapiola Ahí lo vemos Al dueño Que está limpio Vamos a preguntarle algo A alguno Moderno Vení Total Tenemos tiempo Con el negro A ver El propietario De este auto ¿Quién es el propietario? Usted, señor Venga por acá Permítame Que lo felicite Muchas gracias Por el auto ¿Es suyo De siempre O lo compró? No, mío, mío De cero Lo hice de cero ¿De cero kilómetros? No, no De cero kilómetros no Lo hice de cero Un auto original era Ah, y vos compraste Uno más o menos Original chocado Y lo fui armando 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 Hasta que quedó así ¿Lo haces todo vos? Sí La mayoría sí ¿Motor también? No, motor no Lo que audio Lo que esto del interior Lo hice yo Pero las puertas De este auto No eran así No, no Esto me lo hizo Un chico de Capital Que trajo el diseño De otro país Y me lo puso acá Queda muy bonito Queda lindo El color también Está muy bueno Sí, sí Quedó muy lindo ¿Y acá con este auto A otro encuentro? A otro encuentro No más ¿Ah, sí? A otro encuentro Nada más Después tengo otro Para moverte Después tengo otro Para moverme Sí, exactamente Me supongo que soy Hincha de Peugeot Soy hincha de Peugeot Sí, sí Allá hace 15 años Más o menos Que ando renegando Con los 206 Pero debes seguir Mariano Werner Por ahí Sí, sí, sí ¿Qué te iba a decir? Y bueno De a poco Costoso o no? De a poquito Va a tener que hacerlo Lleva Sí, sí Porque lleva plata Y cuesta 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 Lleva tiempo y plata Bueno, felicitación Muchas gracias ¿Cómo es el nombre? Damián ¿De acá? De acá de Mercedes ¿Barrio? Amistad sería Barrio Amistad Acá cerquita también Dos del barrio Amistad tenemos Seguimos aquí En el medio de todos los autos Ahí vemos Falcon Vemos Pasa el señor del Peugeot Por adelante nuestro No, está bien Está bien Oxi Mercedes Ferretería industrial Todo para bosques y jardines Amplio stock en bulenería Maquinarias Cortadoras Bordeadoras Y más Las mejores marcas Aceptamos tarjetas de crédito y débito En calle 31 Entre 14 y 12 Acercate Oxi Mercedes 20 años iluminando Mercedes Electric Gas Tiene el más amplio stock en elementos de electricidad y accesorios para que tu casa luzca de maravillas Realizamos reparaciones y asesoramiento personalizado Personalizados, respuestos, la mejor atención y más Eléctrica Cierta la puerta y abre tu corazón Grupo Mazuca Seguros generales, automotos, armas personales, de vivienda para comercio y empresas de embarcaciones y más Las mejores compañías de asesoramiento sin cargo, trámites en todo el país Ahora en 18 entre 29 y 31 Teléfono 427 937 Grupo Mazuca Las válvulas son las encargadas de lograr un correcto sellado de la cámara de combustión Para que toda la energía de la explosión se traduzca en movimiento del auto Pero todos los combustibles, y especialmente los de baja calidad, pueden generar depósitos Estos depósitos evitan un correcto sellado y retienen parte del combustible que no logra llegar a la cámara de combustión Esto se traduce en una combustión incompleta e ineficiente La formulación exclusiva de los combustibles de Action Energy Tiene múltiples componentes que trabajan a nivel molecular para limpiar y proteger la superficie de las válvulas Ferretería CEF te ofrece bulonería, accesorios de acero inoxidable, artículos de electricidad, pintura, limpieza, industriales, maquinarias, herramientas de mano, eléctricas y mucho más Lunes a viernes de 8 a 13 y 15 a 30 a 20 Sábados 9 a 13 y 15 a 19 Ferretería CEF en 47, esquina 22 En calle 24 entre 3 y 1, con nuevos dueños, Carnicería El Dino Te ofrece carnes de primera calidad, excelentes precios, ofertas permanentes Todos los cortes de vacunos y cerdo, embutidos, hamburguesas, pollos, achuras Ventas por mayor y menor Y si querés armar tu picada, aceitunas, quesos, fiambres y mucho más Carnicería El Dino, en 24, 3 y 1 Chapa Merced SRL, distribuidor de cristales automotor Partes de carrocería, pinturas, radiadores, iluminación, cerrajería, burletes, accesorios y todo lo que tu automóvil necesita Casa Central, Avenida 2, número 365, teléfono 023-24, 433-533 o 433-633 Y líneas rotativas, Chapa Merced SRL, el lugar para tu automóvil Marmolería de Luca, mármoles y granitos, amoblamientos de cocina a medida, diseño, precio y calidad en Avenida 30, número 356 Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos Loco por todo, en 27, esquina 20 Este neumático es una empresa que dio sus primeros pasos en el año 1954 Actualmente, después de 60 años de vida comercial, sigue brindando una amplia gama de neumáticos Bridgestone y Filestone para automóviles, camionetas, camiones y tractores Servicios de alineación y balanceo computarizado Llantas, reparación y repuestos para el tren delantero de su vehículo Amortiguadores y baterías Lo invitamos a que recorra nuestra red de servicios por la provincia de Buenos Aires Y la Pampa consulta en promociones, testa neumático Pasión por brindar servicios de calidad Prodelín, productos y artículos para la higiene Empresaria domiciliaria y hospitalaria Calle 26, número 951, esquina 39 Teléfono 423-664 Prodelín, protege tu salud Agencia Oficial Master Sistema Online Todos los juegos de azar Loto, Kini, Telequino, Loterías, Brinco, Quinella Plus Y más, acercate, probá suerte y sentí la emoción de ganar En calle 24, entre 9 y 11 Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro Me tenés acá, hablé con todo el mundo ya Ya hablé con todo Hasta hicimos poner marcha alizar ¿Sí? Sí, ¿sabés cómo anda, no? Casi lo mato, sí ¿Cómo anda, no? Salió con todo, salió rapidísimo Venían haciendo tiempo Pero es que venían haciendo tiempo Yo les digo, van a demorar 40 minutos, veníamos tranquilos del parque Llegamos acá y llegaron ellos Viste, al toque llegaron Y ojo, que cortamos camino No, pero lo que pasó, porque yo le pregunté y me dice Rubén No, si no se le lava y se me iba a recalentar Pero aceleró él, lo aceleraron todos Claro Y atrás venía la virgencita Bueno, bueno, bueno Pero nada, está bien, salió vinico Ah, pero salió, salió y ahora están Y están todos contentos, así que bueno, está bueno Una buena cantidad de autos Siempre es una, esto es una cosa importante Más aún con el tema de la virgen, ¿no? De la festividad Más vale, sí No sé si se va a dar todos los años Pero como en esta oportunidad se daba la fecha para poder hacerlo Bueno, pudimos llevar la imagen de la Virgen Nuestra Señora de las Mercedes A pocas horas de su día, ¿no? Mañana 24 es el día de... No hay desfiles Yo en otra oportunidad ¿Los autos van a pasar? No, no, no No, porque en otra oportunidad los vi Antes sí, antes éramos parte de los desfiles Pero después, bueno, por decisiones organizativas Los autos y motos y todo eso ya no participaron No son tan largos tampoco En algún momento, desde la dirección de deportes Hicimos un desfile también de autos nada más Y bueno, esto excede a lo municipal Esto no es municipal Esto lo llevo adelante solito ¿Te lo bancaste casi solo? Solito, casi no Solito, sí, tengo que agradecerle a la municipalidad Que me deja cortar las calles ¿Sí? Tengo que agradecerle también al padre Federico Lagoa ¿La gente trans? Por supuesto, por eso Al padre Federico Lagoa Por ceder la imagen Para que nosotros podamos hacer la vuelta con ella Al intendente municipal El doctor Juan Gustavos Que ha dicho Que bueno, que dio las órdenes A la Secretaría de Control Urbano Linda, porque se contó mucha gente Sí, a la Secretaría de Control Urbano digo Porque nos permitió el recorrido Y el corte por un rato Acá en la avenida 29 y la 24 Y bueno, la gente sí Se suma Esto gusta Mercedes Fierrero Toda la vida fue Fierrero Toda la vida fue Fierrero Por eso lo empezamos hoy Bien a la mañana tempranito En el Museo Miguez Con el homenaje a Parisianini Sí, uno de los precursores del automovilismo de la Argentina Mercedino Más allá que haya nacido en Italia Bueno, pero Su etapa como corredor Fue cuando vivía en Mercedes Así que lo sentimos mercedinos Y hoy se hizo el homenaje a la mañana Y a la tarde La novena vuelta a la ciudad de Mercedes Felicitaciones Gracias Vamos por la próxima Vamos por la décima Sí, el número 10 tiene que venir Va a ser 10 Va a quedar en el 9 Tiene, tiene Y no, tenés razón Va a tener que hacer algo más grande Más groso Sí, sí El 10, el 10 Algo vamos a tener que armar Algo Nos vemos Ayudamos Dale, gracias Nos vemos Diego Maru, organizador Solito de todo esto Oscar Por favor Tocayo Oscar, Daniel, ¿cómo es? Castelli Pero ¿Cuál va primero? Oscar o Daniel? No, Oscar, Oscar Daniel ¿Y por qué te dicen Daniel? Y de chiquito En la escuela ya me decían Daniel Y quedó ¿Quedó, no? Sí, sí quedó Señor del club del Falcon De la ciudad de Mercedes Hemos visto muchos Falcon Especialmente uno que está acá adelante Bueno, ¿qué te parece todo esto? Es una movida muy linda Que se hace todos los años Que la encara Diego Maru Y siempre estamos sumando Siempre estamos participando Este año Con el motivo de la celebración De las fiestas patronales Con la compañía de la patrona Que nos guió En el camino a la caravana Estamos muy contentos Mucha cantidad de autos Un ambiente Un clima muy lindo Gracias a Dios Bueno ¿Habrá otra? Y el año que viene, sí ¿La gente del Falcon Club No va a ser una? Caravana no No tenemos pensado Por ahora Eso no quiere decir Que no la vayamos a hacer Pero por ahora No la tenemos en mente Bueno, pero van a estar En todas las que haya Siempre estamos sumando Siempre estamos sumando Para desfiles Para caravana Para lo que sea Con los autos Siempre estamos sumando Nosotros también La verdad que me da gusto Estar con la última nota Creo Con vos Porque hasta ahora Habían sido todos Chevrolet Hermano Tenía una urticaria Bueno, nadie es perfecto Yo soy periodista Me las tengo que bancar Pero No, no El corazón ovalado siempre Che ¿No? Sí, sí La sangre azul Por supuesto Gracias Oscar Gracias Te digo Oscar yo Porque yo me Oscar Gracias, Tocayo Bueno Ah, Turismo Carretera ¿Sabés quién hizo la Polo hoy, no? No, no escuché nada Matías Rossi Con el Falco Y se llevaba Bien sancionado Así que Bien que haya hecho la Polo Bueno, ojalá que seamos campeones Y además como sale Ahora, bueno Mañana veremos Cómo termina esto Pero no lo tenía en los planes yo No, no Yo tampoco Ayer había hecho la Pol Canapino Sí Y andaban muy bien los Chevrolet Pero Bueno Bueno, por ahí ¿Quién te dice? Buen piloto Sí Todavía me cuesta ser hincho de Matías Todavía me cuesta No es que, viste No, no Todavía me cuesta Tampoco fanático Pero bueno Anda arriba un falco Anda arriba un falco Nada más, ¿eh? Viste que somos todos iguales Él me decía No, pero no puede ser No, no Yo no soy hincho de Matías Yo soy hincho de Guernas Sí, no El Gurí El Pato Silva De Moriachi No, ni hablar Esos son los referentes Este va a tener que hacer puntos Sí, sí Bueno, vamos a ver si hace puntos este año Por ahí Qué lástima que Guernas lo hacen largar siempre Si no, mira, ganar campeonato de punta a punta Bueno, ya está Ahora ya está Pero es lindo porque vos ves una carrera distinta Sí, sí Porque vienen peleando de atrás Y bueno Vienen poniéndole Sí, vienen poniéndole Ahora siempre donde hay algún quilombo está Guernas O no En turismo nacional En turismo carretero Es un radiador Gracias Gracias a ustedes, chicos Bueno, un poco de risas en cuanto a automovilismo Continuamos en derraba Acérquese Padre de Tuerca No entiendo nada Padre de Tuerca dice que no entiende nada Su nombre, por favor, devuelta Federico Federico Bueno, gracias por permitir todo esto que ocurrió hace un ratito con la Virgen Pero nada de Tuerca, nada En realidad el que es Tuerca es mi hermano Así que Bueno, algo hay Corre karting Corre rally Corrió TC Pero dio una vuelta A mi hermano le encanta mucho Y a veces me ha hecho de copiloto Yo he hecho de copiloto en rally Ah, bueno, no Entonces algo sabemos Me ha llevado él ¿Mucha de qué marca? ¿Puede decirlo usted? Más de Ford Más de Ford Le hacemos dos reportajes más Mi viejo tenía Siempre tuvo Ford Falcon Y Ford Farline Un Ford Farline Sí Como aquel Sí, así que en casa siempre hubo Ford En mi casa pasó lo mismo Tuvimos dos rancheros Qué bueno, qué bueno Que meta Falcon Cordá ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno, agradecido por todo esto Y es lindo para la ciudad La verdad que es una alegría Bueno, Diego ha trabajado mucho junto al municipio Y bueno, que se haya toda la gente de la zona Para hacer este hermosísimo desfile En honor a la Virgen también Con el apoyo de ustedes mucho más importante Claro que sí Bueno, que Dios los bendiga a todos Gracias y vamos por la próxima Vamos por la próxima Chao Querido los bendiga a Dios ¿Cerramos? ¿Qué es eso? Cerrado La plaza Lindo marco de gente No está muy amuchada Pero de todas maneras hay Y en el tranco Adiós señor Adiós Adiós Enfocámelo a ese que va de tránsito Ese de tránsito es amigo mío ¿Ven? ¿Ven? Ahí está Bueno, seguimos nosotros acá Enfocando Cerramos todo esto Con la imagen Con la imagen En YouTube En YouTube también estamos En Derrabona Mercedes En Facebook estamos en Derrabona Usted puede ver las fotos Puede ver todo Estamos en todos lados Nosotros El próximo programa No sé Capaz que sea maratón Capaz En una de esas Veamos Nos vamos Chau En esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón Y nadie te avivó Tan solo ella Te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza Y te cura el corazón Con ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Por eso yo Te quiero llorar Adiós